Doctor Lago, seguimos hablando un poco de los chicos trans, en este caso la forma que quieren darle a su cuerpo. Mediante qué técnicas se puede lograr esa forma masculina. Bueno, buena pregunta. Esto pasa en muchos chicos trans. La estructura pélvica pasa por dos motivos. Primero porque la pelvis es muy ancha en muchos chicos. Y segundo porque a veces hay depósitos de grasa marcados en esa cadera que le dan una forma a la física por detrás de un aspecto muy femenino. Unas curvas muy marcadas, muy pronunciadas. Bien, nosotros la estructura pélvica no la podemos tocar. La estructura pélvica, como vemos aquí en este modelo, siempre la pelvis en un chico trans, siempre no, pero en muchos casos va a ser una pelvis ancha. Porque recordemos que esa pelvis ancha el organismo la hace así para permitir el paso del feto a través de la pelvis en el parto. Y por lo tanto va a ser ancha, más ancha que en el de un chico cis. Bien, eso por un lado. Y eso es verdad que esto no lo podemos modificar. Pero también es verdad que en muchos chicos cis hay un gran acúmulo de grasa en la zona lateral a la pelvis. Y esto, claro, le da un aspecto de pelvis muy femenino. Lo que nosotros podemos hacer no es tocar la pelvis, no podemos romper la pelvis y hacerla más pequeña. Pero lo que sí que podemos hacer, sin ninguna duda, es eliminar toda la grasa que hay entre la piel y el músculo para que la piel se pegue lo más posible a la pelvis y por lo tanto esa pelvis tenga un aspecto marcadamente más carácter. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con esto? Pues entramos con una liposcultura de masculinización con un aparato especial, la liposcultura vibramática, que es una máquina que nos extrae con seguridad para el paciente y con un método poco traumático que nos va a permitir pegar completamente la grasa a la piel, es decir, dejar la pelvis con la piel pegada al músculo y de esa manera que solo sea la pelvis la responsable de la forma lateral. Ahora, cuando nosotros hacemos esto, el 99% largo de los pacientes que se someten a esta intervención, les damos una cadera recta, que es la cadera típicamente masculina, una cadera pegada y recta, simplemente quitando la grasa. Si esto no fuera suficiente, esto que voy a contar ahora lo hacemos en contadas ocasiones, porque evidentemente todo lo que sea colocar grasa en el abdomen no gusta, queda un poquito de forma, pues bueno, que no suele gustar. Pero en una persona que tiene una pelvis muy marcada y que está muy acomplejada por tener una estructura pélvica de aspecto femenino, si con la lipos no conseguimos, porque la pelvis es muy ancha, dar ese aspecto recto masculino, podemos hacer una lipotransferencia y colocar esa grasa un poquito más alta, para que de esta manera la continuidad entre abdomen y cadera sea lo más recta posible y lo más masculina posible. Y de esa manera masculinizar toda la figura o el abdomen, el contorno corporal. Muy bien, muchas gracias doctor. Muy bien, muchas gracias.